Miren, yo creo que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo e incluso la información que le brindamos a New York Times ya abordamos este tema. Esta es la idea del rompecabezas que estamos armando con el informe de la comisión. Y yo la información que les brindé, pues yo soy el principal sorprendido, esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañías y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional. Y desde entonces les comenté que el informe debe de verse de una manera integral. Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar este rompecabezas. Son 150 eventos que se consideraron relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como son modo, motivo, lugar, participantes y destino. En este análisis se contemplan así las capturas de texto, pero no solamente. Se integra el análisis de las comunicaciones, las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión del caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Secretaría de Defensa Nacional, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mensajes de la DEA de Chicago, el último pliego de consignación de la Fiscalía, el levantamiento de campo que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos. De estos 154 eventos identificados, 99 tienen claras coincidencias con otros indicadores y fuentes de información, 55 de estos eventos no coinciden con otras fuentes hasta este momento, porque continuamos realizándolo. De los 99 que tienen coincidencia, 38 tienen una base de capturas con metadatos del 2014 y 61 basados en capturas con metadatos posteriores al 2014. Voy a poner un solo ejemplo, porque esto forma parte de la investigación y además porque hay un compromiso con los papás y las mamás de los estudiantes de dar la información primero a ellos. Tengo un compromiso con el GIEI. La semana pasada el señor presidente se reunió con uno de sus integrantes, desde que todo lo estamos discutiendo. Antier me reuní con dos de ellos para marcar una ruta para cruzar toda la información que tenemos. Y les voy a poner solamente un ejemplo que no se los vamos a dar, que la letra está chiquita, porque se refiere a uno de los mensajes, el mensaje que dice que a las siete treinta horas el chino le dice al negro, patrón ya quedó todo listo, se repartieron los paquetes, unos a Huitzu por lo viejo y unos al río y se recuperó el material, ahorita está todo en orden, patrón. Y el negro le responde, ya está, pues ahí les transfiero algo extra para que lo repartan a la gente, por unos días no quiero nada de desmadre, quita tus H y dile que además que quiten a su gente mientras se enfría todo el alboroto, si no me marquen y no me marquen a menos que sea muy necesario, desháganse de los teléfonos, que no quede nada. Independientemente de que estén acreditados los metadatos que acreditó el equipo técnico sobre estos mensajes, hay doce fuentes complementarias de coincidencia, de match en este mensaje que tienen que ver con los testimonios del Beni, de Carla, de Steven, de Polo, el expediente de la Secretaría de la Defensa Nacional, las intercepciones a las que hemos tenido acceso de la Secretaría de la Defensa Nacional en los mensajes, el análisis de las conversaciones telefónicas, las órdenes de aprehensión, el testimonio de Felipe N., la declaración de Neto, los informes del IGI 1 y 2 e incluso la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pásenla que sigue. Y los tenemos perfectamente acreditados y tengo los de los 154 de manera puntual. Lo presentaremos a los papás, lo he conversado con el fiscal Gómez Piedra y vamos a avanzar. Miren, yo creo que este es el reto más grande que yo he tenido dentro de la función pública y lo estamos encarando con mucha responsabilidad. Y sabíamos que íbamos a enfrentar muchos problemas. Ya ayer me decían que estaba yo miembro de la Liga 23 de septiembre, cuando yo estaba estudiando en la Facultad de Economía de la UNAM, no se tiene por qué mentir tanto. Pero miren, primero fue enfrentar las cinesias, las resistencias y los obstáculos del viejo régimen para romper el círculo vicioso y poder abrir la investigación. Luego aparecieron las filtraciones, nos filtraron videos, nos filtraron documentos, nos filtraron incluso el informe no testado con el ánimo de entorpecer los trabajos y alertar a los responsables. Luego siguió una campaña de descalificaciones al informe, a nuestras personas, a todos los trabajos realizados. De ahí pasamos al amedrentamiento, las solicitudes de amparo contra el informe y el amago de abogado de denuncias penales. Ahora pasamos al espionaje. ¿Qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Pues sea lo que sea que sigue, aquí nosotros no vamos a dar marcha atrás. Gracias. 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 Gracias.